¡Hola! ¡Muy buenas a todos viciosos y viciosas del retro y del indie! Bienvenidos a otro vídeo 7 más aquí al canal de Shini Animation. Yo soy Shini y hoy venimos con un gameplay de un montón de juegazos que hicimos en la otra plataforma La Moradita jugando a esta pedazo de joya mi primera consola de sobremesa que tuve en mi vida y en mi infancia. Así que aquí os dejo con el direquito que hice en la otra plataforma La Moradita jugando a juegazos tan chulos como este en este pedazo de sistema de SEGA de 8 bits. Así que ¡Bienvenidos! Y recordad una cosita, este domingo, lo siento mucho pero no estoy en casa porque es la Retro Barcelona, allí estaré. Para todos aquellos que veáis este vídeo antes del sábado y el domingo allí estaré, sobre todo el sábado por si queréis ir a verme y entonces como estaré hasta por lo menos una o dos horas antes de que cierren y cierran a las 8 de la tarde, ese domingo no habrá directito en la otra plataforma, la que todos conocéis, La Moradita. Así que empezamos con este pedazo de gameplay que hicimos en directo que como sabéis todos los domingos a partir de las 7 y media, 8 de la tarde 19.30, 20 horas, hora española, hacemos directitos en la otra plataforma La Moradita, he dicho mil veces, plataforma Moradita, pero ya lo entendéis. Normalmente estos directitos, como siempre os explico, los hago los domingos de una hora y media, dos horas, más o menos, pero aquí os los resubo a unos 40-45 minutitos con las mejores partidas o los mejores juegos que jugué o los mejores momentos de cuando jugué en ese directito el domingo. Así que ¡Bienvenidos y vamos allá! ¡Bienvenidos y vamos allá! ¡Bienvenidos y vamos allá! Uno de Usa, a ver qué hay por aquí ¡Uy! No Vale, tenemos Alex Kidd ¡Buah! Tenemos un montón de cosas aquí, ¿sabes? A ver, vamos a empezar por un clásico y mi Sonic preferido de Sonic 1 preferido, porque me gusta más este que el de la Mega Drive y es el Sonic, ¿no? Sonic de Headshot, de toda la vida Pues vamos para allá. Le damos... ¡Venga! 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 Chavales, vamos a jugar a mi Con la primera consola que tuve Cuando era pequeño De sobremesa Porque antes tuve Espero que se oiga bien A ver, que también se está escuchando Aquí por la pantalla, un momentito Que le vamos a quitar el sonidillo A esto Venga, subimos para arriba Ok Vale, ya lo tenemos Vamos para allá Venga Venga, vamos con el pedazo de Sonic Vamos para allá Toma No sé si está ¿A cuánto está funcionando? A 50, ¿no? Creo Sí, pues la música es muy lenta No sé si se puede cambiar a que vaya más rápido No tengo ni idea Tú, 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 tú Venga, vamos ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos Sonic, vamos! No me acuerdo de nada de dónde están las esmeraldas Tampoco sirven de mucho aquí Las esmeraldas ¡Vamos! 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 ¡Salta! ¡No! ¡Hostias! Me he pasado de largo Vale, por ahí arriba no podemos llegar ¡Epa! Cuidado con el muelle ¡Turututun! Hombre, por la música Yo creo que está a 50 Hz Yo no sé cómo cambiarlo eso No sé si hay alguna manera O hay Cuidado Mira, aquí hay algo Toma ¡Vida! ¡Ey! Mira Para salvar aquí el sitio ¡Viva! ¡Qué buena la música! Toma ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Maldita abeja! ¡Tututun! Toma ya ¡Y! ¡Pasamos la pantalla! ¡Tututuru! ¡Tututuru! ¡Pananana! Pues espero que se escuche bien Y todo Espero que sí Si no cualquier cosa Me lo dejáis en El chat Que tenéis el chat con voz ¡Venga! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Cómo molan, eh! Las pantallas estas de bonus ¡Pin, pin, siglo! ¡Pin, pin, 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 pin! ¡Pin, pin, 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 pin! ¡Epa! Cuidado Ahora Toma Toma Continúe Que eso siempre va bien Toma ¡Salta! ¡Uepa! ¡Y pasamos! Aquí ya veis que los bonus, por si no lo sabéis En vez de daros una emerald, porque las emeralds se consiguen por las pantallas Te dan un continues, continues y vida creo que son lo que te dan ¡Venga, vamos! ¡Pam! 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 ¡Ostras! ¡Que me he caído para abajo! ¡Bombo ya! Estamos jugando como en la época, ¿eh? A 50 Hz Que algunos dirán, uff, que mal se ve, no sé qué Pero bueno, es como yo lo jugaba en la época En las europeas, así que en las consolas europeas Y yo lo que tengo es una Master System europea No puedo hacer otra cosa Aunque hayamos puesto el americano ¡Yepa! ¡Cuidado! ¡Yepa! ¡Toma, ahí está! ¡Y para arriba! ¡Toma ya! Por aquí no hay nada, ¿no? ¡Uy, que me pincho con los pinchos! ¡Ay, mira! ¡Ahí hay monedas! ¡Ahí monedas! anillas de tener en el hola cuidado hay ahí pero te caigas poder son y tío como mola este juego me encanta pop 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 a ver vamos y de gallista y para arriba y aquí también hay más duro tú y casi le doy por el hombre pesado y tiri tiri epa me he jugado y he hecho un salto de fecha y vamos diri 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 y no hay no te pases toma arriba vamos a bonos y perfeita stretching 50 anillas para quién es bueno si no no contributing el próximo link ahora tá tanta me encanta la música del 그러� sakura Uy, cuidado Que esto es peligroso Ahí, 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 ahí Ahí, no No, otra vez para arriba, no Pasa para allá Ahí Mira, continúa esta ahí No puedo darle Tengo que darle por abajo, por lo que veo Venga, toma Ahí estamos Continúe conseguido Pa, pa, ra, pa, 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 pa Mira, una vida Perfecto Tu, 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 tu Tu, 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 tu No Toma Vamos, vamos Que no tenemos que pasar, si no Ahí estamos Sí, lo conseguimos Sí, chocas Esos cinco Espero que se me escuche bien Sí, vale Y que también se escuche bien la música Si no, la subo un poco, eh Espero que sí que se escuche bien Pa, 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 pa Venga, continuamos Contra el boss Vale, aquí no hay nada Esto es muerte Esto es muerte Claro, los bosses aquí tenías que ir sin anillas ¿Sabes? Era lo complicado del juego Tiro, tiro, rori Venga Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ay, que no llego ¿No llego? Para, bam, para, bam, para, bam Mira, baja Cobarde Toma Tres tokens le hemos dado, ¿no? Para, para, bam, para, bam Uy, le das, eh Pero no La hipoxic no está puesta Para que le pueda dar Por lo que veo Para, para, bam Uy, que casi me mata Me he quedado ahí encallado Venga Tira por ahí Robotnik O Eggman Salvamos los animalillos Y... Pantalla pasada Chocate con cinco Pananana Tu, 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 tu Venga Bridge La pantalla de los puentes Oh, esta canción me encanta Tu, 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 tu Como se escuchaba, eh Las canciones en la Master System Qué pasada Cuidado Por aquí no hay nada, ¿no? Creo que no Uy, casi me caigo Venga, venga, saltito Que grande esta música Pues no le di horas y horas ¡Voy a hacerse juego, madre mía! Bueno, avispá, ahí estamos ¡No! ¡Cuidado! Cuidado ¿Quién me había dado cuenta? Ahí va a tombar al lado ¡Vamos! Uy Cuidado con el muellito Y... ¡Cadabón! ¡Ah! Espérate, vamos a coger la vida, ¿no? Uno Y dos ¡A dormirla, pirañita! Míralo, ahí tenemos la emerald Esta es la única que me acuerdo La demás No tengo ni idea Creo que era ¿Dejándose caer? ¡Ahí! Creo que sí ¡No, no, que me caigo! Y... ¡Llegamos! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Sí que hemos cogido pocas emeraldas ¿No? Porque no vamos a... A la pantalla bonus ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Esta pantalla que se movía, es verdad ¡Ay, que me caigo! tuturuturum vamos turuturutum turururu turururururu turutu y patabum paparapam Hola, podríamos haber llegado ahí arriba Ah, bueno, mira, llego ahora Corre, cógelo Perfecto Ay, mierda Perdonad, que estoy todo el rato aquí cantando en la canción Pero es que me encanta Yepa, muere Y la otra esmeralda, no sé dónde está, la verdad Ay, que esto se cae Por aquí debajo no está Perdón, perdón Venga, dale, dale Sonic Sonic, corre, Sonic Bueno, esto más que correr, plataformear Era muy plataformero este de la Master System Me encanta Ah, mierda No me he dado cuenta, mierda A ver Uy, uy, uy Vamos Buah, ya no llego a 50 Ni de coña Corre ¿De qué ha ido? Que casi me muero Uy, uy, uy Que me mato Ya está, ¿no? Creo Sí Este ya es el final Oh, nos hemos quedado sin bonus otra vez Bueno Bueno, pasa nada Bueno, bueno, bueno Venga, seguimos Ahora esto Aquí, es que Claro, tío No sé dónde hay Este es el El boss ya, ¿no? Sí Mira, una vida Me encanta Como corre Ay Cuidado Pam, pam, para, parampam Ay Hostia, no me acordaba Es verdad que te tira las bolitas estas Bueno, empezamos de nuevo Cogemos Ah, no está la vida de nuevo Pensaba que sí Bueno, pues ahora con cuidado Tu-ru-ru-ru-tu Venga, vamos Tu-ru-ru-ru-tu Oh Qué cabrón O sea, donde te pones Te tira No me acordaba De eso Bueno, venga, va Ahora en serio Vamos Tu-ru-tu-tu-tu Corre Pa-pam Pa-pam Pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa Muere, maldito Eggman Uh-huh Pa-pam Muere, maldito Uh-huh Pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-pa-ra-pa Llega, vamos Dale Uh-huh Ah, cabrón Ahora está en el otro lado Joder, no se muere ni para atrás ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Venga, continuamos! ¡Venga, animalillos! ¡Que os salvo! Capitán Silver Castelofilusion ¡Uh! ¡El Castelofilusion! ¡Venga, va! ¡Vamos a darle! Blood and Star Bueno, espero que os esté molando, que estemos jugando a Master System Hacía muchísimo tiempo que quería jugar Pero no había conseguido todavía los juegos para metérselos en los cartuchos Entonces, claro, no pude jugar Porque no tenía ganas de ponerme a jugar uno a uno a todos esos juegos que tengo ahí, originales Porque tengo que abrirlos ¡Venga, vamos! Castelofilusion Starring Mickey Mouse Normal, normal ¡Venga, vamos! ¡Nos meteremos en esta! ¿A ver dónde vamos? ¡Hostia! Está súper bien hecho Es una pasada ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, verdad Que esto era cogiéndolo Para romper las cosas No era así, tío ¡Hostia! ¡Buck! ¡Se ha quedado ahí, Buck! Cuidado con el avión este Asesino Tengo que romper el radio control ¡Hala! Todo va por saco Pororororor Aquí al menos Sí que se utilizan los dos botones En el Sonic solo es uno Para saltar Uy a ver me caí uy a que eso encima te da no 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 joder entonces como lo hago para llegar hasta ahí desde arriba seguramente desde aquí arriba ¿no? oh una vida ah ah no le he dado mierda cuidado así era creo ah no mierda me he caído abajo joder cojo una estrella y me caigo abajo y me he quedado sin el cofre mierda venga vamos turu turu que bien se ve va a ser la master system vaya pasada ay ay joder pues no puedo cogerlo esto ¿eh? bueno pues bajamos para abajo no si al final me he muerto seré mongolo que desastre vamos de nuevo cuidado que te caes es que está súper bien hecho ¿eh? para ser master system me encanta guay aquí como llego no he saltado muy pronto digo no sé bueno pues al menos tengo cuatro estrellas ahora eso se me ha guardado hasta que pierda todas las vidas ya como de la cola el Mickey jajaja es brutal no uy de que ha ido toma no estoy tonto estoy tonto a ver no es que no es lo peor ay 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 mierda joder joder pero ¿dónde está la bola? no ha aparecido la bola que desastre uy la última vida ya soy muy manco madre mía no me acordaba que era tan chungo encima el bicho sale todo el rato ¿sabes? el tío no 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 jaja mierda creo que esto es utilizado para ponerlo aquí ¿no? que yo recuerde ahí entonces ahora ¿ves? te subes ahí a la nube y para arriba es que macho si no es imposible toma ah tengo que coger el otro este no corre corre sube para arriba jaja es que rinó ah tengo que ponerlo aquí encima es verdad vamos ¿qué? parece que no pero es complicado vamos la música brutal ah que las bombollas me dan que bien ay cuidado que las bombollas me asesinan no sabía que dense bombollas de elegida hostias ahora pastelito uy 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 cuidado cuidado no la he liado cuidado corre corre para abajo pero quieres bajar toma y aquí que hay no sé que hay un mono hay un mono un mono ay huye de aquí anda mira toma pastelito rico toma ya monedita buena venga bajamos hostia otra vez me he caído donde no debía no existe desastre vamos Mickey vamos córrate que llega el loco este no puede pasar que te pasa hostia que viene hasta luego muere maldito por aquí ahora que era una trampa que cabrones me han hecho hay una emboscada que cabrones adiós hasta luego vamos vamos que estoy sin vida a ver si consigo alguna vida o algo toma monito a tomar por saco uy cuidado ya bajamos para para hostia tú ya como paso por aquí así vale no pero aquí debe haber algo seguro a ver uy pero ahí no llego pero ni de blast ah por aquí hostias ahora que ahora le he liado oh me morí no ahora que lo estaba haciendo bien oh game upper o dynamic heavy oh dynamic heavy salió para master system en brasil no lo sabía ah si porque también está para game gear pues venga va vamos a darle al dynamic heavy que ese va metiendo cabezazos y mola un montón vamos dynamic heavy yo jugué al de mega drive este no lo tenía sé que está en game gear pero no sabía que estaba también en master system la verdad pero bueno vamos a ello que os gustan los jueguitos que estamos dándole espero que sí están muy guapos míralo qué guapo eh dynamic heavy para ser master system se ve de vicio eh míralo pasa que con la cabeza tenías que hacer un montón de virguerías para poder pom 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 pum pum pa poma para atrás se ha corriendo para adelante y ataca para atrás es brutal Toma, cabezazo ¡Qué guapo el juego este! ¡Me encanta! ¡Venga! ¡Llegamos! Bear Essentials Aquí también me parece que van los dos botones El de salto ¡Hostias! ¿Y esto cómo se esquiva? Si se puede saber ¡Muerto! Vale Pero vamos a la pantalla o algo, ¿no? ¿O qué? La música mola, ¿eh? ¡Tutututum! Secret Bonus Ah, que era un Secret Bonus Vale ¡Venga! Puppet Town ¡Hey! ¡Tututututum! ¡Tututututum! ¡Vamos para allá! ¡Cuidado! ¡Hostias! Tía, sí que tiene tokens, ¿no? ¡Toma ya! ¡Qué guapo! ¡Tututututum! ¡Cómo mola el Dinamigedit! ¡Ahora soy el... Estoy en modo martillo! ¡Toma ya! Ah, que aquí te mueres Ah, vale Pero, coño, dímelo ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Me han tirado una piedra! ¡Ah! Y no me he dado ni cuenta Vamos, vamos Que nos morimos Ah, sí recupera vida, ¿no? Creo que sí O no Pensaba que sí Está guapo ¡No! ¿Qué es esto? ¡Otro! ¡Pum! ¡Ah, es para subir! ¡Hostia puta, tío! Ya ni me acuerdo ya De este juego Aquí lo mismo será, ¿no? ¡Uhú! ¡Ay! ¡Joder! ¡Vamos! No tengo vida ya, ¿eh? Y me muero ¡Ah! Me ha pitado la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué desastre! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Ah, seguimos! La estrellita buena Aquí está, bicho ¡Ahí va! Al diagonal también se podía No me acordaba ¡Ah, sube! ¡Para arriba! ¡Tú, tira para abajo! Cogemos eso ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué casi me da la pelota otra vez! ¡Vamos! Esto es el que sirve Para dormirte ya está Vale ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma, cabezazo! ¡Toma, cabezazo! ¡Seguimos! ¡A tira, 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 tira ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Vamos! Backstage ¿Dónde hemos ido ahora? ¿Sitio secreto o qué? ¡Ah, no! ¡Ustia! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Que yo quiero la estrella! Ahora volvemos a transformar primero Cogemos esto ¡Tuko, tuko, 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 tto, tuko, tto! ahora vamos a darle un ratillo a este y ya lo dejaremos y que el estilo rey de master system era una buena conversión para para ser para master system está muy guapa lo que pasa es que con dos botones imagínate uno va a pegar y el otro para saltar y los dos a la vez era para tirar el super ataque ese que creo que cae o no me acuerdo como era este de brech vamos opción esto está bien players 1 ahora ya está yo aquí siempre me ha gustado la chica más que axel así que cogemos a la place no se llama vela está guapo guapísimo papá papá oa agua de castaño malo pero como se ve es una pasada tu macarra o lo que me ha tirado volando el cabrón ee 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 tranqui vamos me hubiera gustado tenerlo en la época este pero solo tuve el de genguía que es el que tengo ahí detrás ala tío pero como me tiran volando no puede ser skate axel blaze oye que pasa aquí pero es difícil como una mala cosa toma 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 a ver si he saltado venga muere 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 me coge tú 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 qué pasa y cuidado este con el cuchillito Venga, hasta luego ¿Ves? ¿Y cómo lo esquivas eso? Así Muere, joder Pollito Toma, toma, toma Toma, a este tienes que saltar y pegarle Si no, te da con el cuchillo y es una mierda ¡Eh! Tú, dame esa espada ¡Qué cabrón! Venga, hasta luego He dicho que me den la espada Pero a ver, si le estoy dando yo Es que es imposible Tú, perro No le doy Muy bien No le cojo, tío Ven aquí, ven Anda, venga Con una patada y me gana, ¿no? Quita de aquí, hombre Tienes que cogerlo por detrás Encima, ¿sabes? Uy, el macarra este ¿Dónde vas tú? ¡Hala! Este es el primer boss, creo ¡Joder! Oye, oye, oye Tranquilito, ¿eh? Venga, hasta luego Si no Hace un combo y no lo puedes esquivar ¡Que te mueras! ¡Maldito! Y él siempre me quita El puto cuchillo, ¿sabes? Y yo no se lo puedo quitar Tiene que continuar ¿Cómo lo matas, tío? Es que es imposible Hala, ya está Después de perder Continúe y 50 vidas ¡Madre mía! ¡Qué chungo! ¡Toma ya! ¿Qué os ha parecido Este directito Que hicimos En la otra plataforma Para los que no han visto El vídeo De presentación Del principio Ya sabéis que En la plataforma Moradita Cada domingo A no ser Que o no esté en casa O Por fuerza mayor No hacemos Directito De 7 y media A las 7 y media O a las 8 de la tarde 19, 30 O 20 horas De la tarde Hora española En La plataforma Moradita Jugando A un montón De consolas retro Que tengo aquí En su hardware Original Una semana Estamos jugando A PC Vita A PSP Otra Mega Drive A otra Nintendo 64 A otra Master System A otra Xbox A otra Playstation 1 A otra Playstation 2 P10 A todas las Consolas Retro Que os podáis Imaginar Normalmente Siempre dedicamos Solo ese domingo Que hacemos el directo A una sola De esas consolas Pero jugamos aquí A 6, 7, 8, 9, 10 Juegos Los que nos dé tiempo A hacer En Una horita y media O dos horas Así que Espero que hagáis Disfrutado Que tengáis Muy buen fin de semana Todos aquellos Que vayáis a la retro Barcelona Espero Sobre todo Veros el sábado Saludarme Si me conocéis No tengáis vergüenza Porque ya sabéis Que soy Cero famoso Tampoco quiero Ya sabéis Que todo esto Lo hago Por hobby Y nada Venís a saludar Hablamos Y lo que queráis También iré Con más amigos Iler Raider Y Sorgón O Voloco O Zoe Con un montón De gente Así que Nada Nos vemos En la retro Barcelona Si venís Y si no Que tengáis Muy buen fin de semana Nos vemos Viciosos y viciosas Adiós Viciosos y viciosas Gracias por ver el video.